Más de 4.000 jóvenes bachilleres de 46 municipios de Antioquia hoy recibieron su doble titulación. La doble titulación es una alternativa que transforma el concepto de educación en el departamento. Además cambia la vida laboral y personal de los estudiantes. La Secretaría de Educación de Antioquia graduó a 4.000 jóvenes bachilleres de 46 municipios. Hoy vamos a escuchar diferentes anécdotas de cómo ellos asociándose entre unos y otros ya tienen alternativas laborales. ¿Qué significa esto? Que reciben herramientas para continuar como decimos nosotros los paisas defendiéndose en la vida. Eliana Naranjo tiene 16 años y es una de las beneficiadas. Se esforzó mucho pero lo logró. Hoy se graduó con doble titulación. Es bachiller y tiene una técnica en auxiliar de primera infancia. La idea es continuar con ello para empezar a trabajar en el CDI del municipio ya que esto siempre me ha llamado mucho la atención y me gustan mucho los niños. Los bachilleres presentaron proyectos educativos para poder graduarse, iniciativas que están siendo evaluadas y adoptadas por empresas para abrirle oportunidades a los graduados.